Señoras y señores, el peor momento de la jornada está llegando. Acaba de terminar la reunión donde decidieron la suba de precios de combustibles. Fiona, adelante. ...público con el sector privado. Y bueno, los ajustes se estarían dando a partir de la semana que viene y los valores estarían alrededor de los 500 guaraníes en litro en los combustibles. A partir de la semana que viene, a partir del 1 de marzo, estarían ajustándose los precios de los combustibles alrededor de 500 guaraníes en litro. ¿Eso no quita que podría haber un nuevo reajuste posterior otra vez a la próxima semana? ¿De acuerdo a cómo estaba mencionando usted cómo está la situación? Así mismo. Lo que pasa es que la mesa no se levantó. La mesa sigue en forma permanente, sigue sesionando. La idea es ir reuniéndonos una vez a la semana, ir monitoreando el mercado. Somos importadores del 100% de los hidrocarburos que se consumen en el país. Utilizamos la hidrovía. Y bueno, la idea es monitoreando en conjunto con el sector privado. Y ver si esto va a seguir o habría alguna disminución en el futuro. ¿Cuáles son las acciones que tomaron para amortiguar el...? Las acciones que se tomaron fueron extender el decreto vigente de la reducción del ISC y la reducción de los biocombustibles, que también tenían una participación importante en la estructura de costos. ¿Se extiende por un mes más o por un mes? Por un mes más. Durante todo el mes de marzo. ¿Se descarta igual que, de acuerdo a cómo se vaya comportando el crudo internacional, haya una nueva suba, pero en una semana, dos semanas, dependiendo justamente de ese comportamiento? Y mira, nosotros estamos tomando esta medida de acuerdo al escenario actual y viendo las proyecciones que estamos recibiendo. Como te mencioné, la mesa sigue en permanente sesión y estamos haciendo diariamente los análisis, las averiguaciones, etc. ¿Con esta extensión cuánto más o menos estaría dejando de ingresar al fisco con esta reducción del ISC? Y nosotros estamos, si esto sigue con esta ampliación, estamos hablando alrededor de 10 millones de dólares aproximadamente en forma mensual. ¿No se entiende la fecha exacta, entonces, del reajuste? ¿Los emblemas privados también pueden disponer la fecha que quieran para subir o llegar a un acuerdo en la fecha? No, no, no. El mercado es libre. El mercado está totalmente liberado. Cada uno importa, vende de acuerdo a su política de venta, su política comercial. La idea es que los ajustes, de acuerdo a lo que estábamos viendo, alrededor de los 500 guaraníes a partir del 1 de marzo. ¿Eso sería exclusivamente para Petropar, lo que usted está mencionando? Porque otros emblemas privados están hablando de reajuste a partir de mañana. Está bien. Están con total libertad. Ellos pueden realizar el ajuste a partir de mañana, pasado. ¿Pero usted habla solo antes de Petropar? Yo estoy hablando en forma de Petropar, como representante de Petropar. Que el ajuste estaría alrededor de los 500 guaraníes y nosotros lo estaríamos realizando a partir del 1 de marzo, estaríamos empezando a hacer los retornos. ¿Eso significa que Petropar está con stock para aguantar hasta el día lunes? No, Petropar garantiza el stock. Nosotros tenemos un buen nivel de stock. Estamos con reposiciones permanentes. No va a haber escasez por parte de Petropar. ¿Y por parte del sector privado, entonces, a partir de mañana ya está incremento? Bueno, apoyándome... En relación a lo que mencionó William Wilka, la fijación del precio es libre. Cada uno lo puede hacer en el momento que considere más adecuado. Y cada empresa tiene un escenario particular en lo que respecta a stock y a valores de cierre de producto. Entonces, los ajustes del sector privado también van a estar en el orden de los 500 guaraníes y se van a llevar adelante en el transcurso de la semana que viene. Alguno que esté con un stock más justo puede tomar la decisión de hacer el ajuste ya mañana, que estaban mencionando recién ustedes. Y bueno, otros a lo mejor demorarán un par de días más, pero se va a dar en el transcurso de la semana que viene. ¡Gracias!